Me voy pa'l campo, que la ciudad yo ya no la aguanto, que la ciudad yo ya no la aguanto, que no se puede ni respirar, que me voy pa'l campo, que sé que siempre salgo ganando productos frescos a cada lado, trato cerca, no es mi lugar. Me voy pa'l campo, levanto el vuelo, busco la riqueza... Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Al campo, sales ganando.